¿Cómo nace este avance de la localidad de Buena Vista? Bien, amigo. No, aunque todo, muy buenas tardes. El día de hoy, el 18 de septiembre de 2010, pues gracias en primer lugar a aquel Iván Cabezas, que por esta aceptación, por esta grabación que no está haciendo. Y quiero hacer llegar, pues, saludos a todos nuestros hermanos, pues, que residen en diferentes lugares del país. Nuestro anexo Buena Vista, hoy en día, pues, ya no es como antes. Le invito, pues, a nuestros hermanos residentes en capital ciudad de Lima y otros hermanos que están en otras partes de la ciudad, ¿no? Que visitan. Visítanos acá, a nuestro lugar. Como ustedes ven, ¿no? La zona es muy, muy buena. Esta localidad, donde ven que ya están las casas ordenadas. Bueno, está urbanizada, ¿no? Y esto, pues, antes, pues, anteriormente vivíamos por acá, por allá. Creo que no era adecuado para el desarrollo. Haciendo esta lotización, nosotros, pues, esto trae el desarrollo. Tal es en cuanto a electrificación que tenemos ya y también en agua potable, ¿no? Y tenemos también, contamos, pero si no hubiéramos, si no viviríamos aquí así, urbanizado, no tendríamos, ¿no?, esos beneficios. Gracias, pues, para este, para lograr esta lotización. Buenavista, nuevamente, como nuevo, nuevo, ¿no? Que antes, pues, que vivían por acá, por allá, no era, pues, como debe ser, ¿no? A ver, pues, ya pasamos a dignificar nuestro riego, porque anteriormente riegábamos, pues, así, por la inundación, nomás. Y no nos resultaba, y el agua era muy poco, y a la vez también no nos alcanzaba, pues, ¿no? Y gracias a la Municipalidad Provincial Angaraes, donde, ¿no?, nos dio ese apoyo para formar esta asociación. También, también, en cuanto de documentos, documentación de la asociación, y también, como un capital, también, la semilla de arveja nos ha dado. Entonces, por ahí, nosotros iniciamos a simbrar esta arveja, ¿no? Y hoy en día, estamos ya, simbrando más cantidad de gente acá. Ya, prácticamente, antes no se veía así. Hoy en día, ustedes están viendo, ya casi mayormente de Buenavista, está verde. Está lino de floreo de la arveja. Y, pues, gracias a esta asociación que hemos formado, y está, pues, muy bueno para nosotros. Gracias, pues, a las entidades que nos han apoyado con estos proyectos. Muchas gracias. 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 Gracias.